15 años después del estreno de Encantada, ya está aquí la nueva secuela protagonizada por Amy Adams, en donde descubriremos qué ocurrió con Giselle y su familia después de sus felices para siempre. Hoy en Operación Cinéfila, Desencantada. Después del felices para siempre, con el tiempo Morgan ha crecido. Giselle y Robert tuvieron una bebé de nombre Sofía, y por un momento Giselle tuvo todo lo que deseaba, pero justo ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Con la llegada de la nueva integrante, su hogar les quedaba más pequeño, y con el arduo trabajo siempre estaban muy cansados. Pero lo más difícil era Morgan, ya que ahora era un adolescente, y para Giselle era como si Morgan se hubiera ido a un lugar lejano al que ella no podía llegar. Con esto Giselle empezó a sentir que la vida en Nueva York no era realmente un cuento de hadas. Fue entonces que decidió que se mudaran a otro lugar, uno más apacible y tranquilo. Esto a Morgan no le pone nada feliz, e incluso se lo hace saber a su madrastra de forma sarcástica. La adolescente ha perdido la magia, y ya no cree en los cuentos de hadas como la vimos cuando era niña. Al llegar a su nuevo hogar, notan que este es un poco antiguo, pero también tiene forma de castillo, algo que a Giselle le encanta mucho. La casa aún está en arreglos, y Morgan no está contenta. Su madre trata de alentarla y hacerla sentir mejor, y que mejor forma de hacerlo como ella lo sabe hacer que cantando. Aunque a Morgan ya no le gusta este hábito. Al mostrarle su habitación a Morgan, algo que Giselle había preparado con mucho entusiasmo, este se arruina tras un cordocircuito en la electricidad, e incluso se quema la ropa de Sijastra. Sin duda, todo mal para Morgan. Tras esto, llegan visitas a la casa a darles la bienvenida. Aquí conocemos a Malvina y a sus dos amigas que más parecen sus asistentes. Ellas, muy amable, traen consigo regalos para sus nuevos vecinos. Malvina, un poco arrogante, se presenta como la persona que conoce el pueblo mejor que nadie, y también como la reina de este lugar. Al día siguiente, mientras todos se preparaban para comenzar el día, son visitados por el rey y la reina de Andalacia, quienes crean un pozo en medio de su césped como un portal para llegar con facilidad a su hogar. Ellos traen consigo un gran regalo muy especial para la nueva integrante de la casa, una varita mágica de Andalacia, en la que Sofía podrá pedir cualquier deseo que quiera, pero solo puede ser usado por una andalaciana o una verdadera hija de la misma, algo que a Morgan la hace sentirse excluida. En la nueva escuela de Morgan, nada podía ir peor, ya que tras quedarse sin ropa porque esta se quemó, tiene que asistir con un vestido de su madrastra que parece un ramo de flores. Aquí vuelven a ver a Malvina y sus amigas, quienes venden postres para recaudar fondos para un festival, el Monroe Fest, uno de los festivales más grandes en la ciudad, organizado a detalle por Malvina, y en el que también piden votos para su hijo Tyson, para que sea escogido como príncipe en dicho evento. A Giselle le encanta este tipo de festivales y desea poder ayudar. Al regresar del colegio, Morgan no está feliz porque no le fue muy bien en su primer día de clases. Giselle sabe que su hija no quería mudarse, pero le pide que le pueda dar una oportunidad a esta nueva etapa, ya que todo mejorará con el tiempo. Morgan no cree lo mismo, aunque tratará de intentarlo, pero quiere hacerlo sola sin ayuda de su madrastra, porque ya no es una niña pequeña. Giselle muy acongojada ya tiene una nueva idea. Al día siguiente en el colegio pone un puesto de postres, con un cartel enorme con la cara de su hija, en donde pide a todos que voten por Morgan en el festival, para que puedan elegirla como princesa del evento. Esto a Morgan no le cae nada bien y termina discutiendo con su madrastra. Ese momento es interrumpido por Malvina, quien retira el puesto de Giselle porque según ella no es miembro dentro del comité. Giselle más preocupada por lo que pasó con Morgan, no sabe ahora qué es lo que hará. Morgan tiene una gran discusión con su padre, porque no le gusta para nada el nuevo lugar al que se mudaron, y termina hiriendo a Giselle, quien menciona que ella no es su madre y sí una madrastra. Giselle tras esto y tras cantar una canción porque se sentía triste, llega su gran amigo ardía Pip, quien vino porque la nota muy triste. En ese momento a Giselle se le ocurre la idea de pedir un deseo con la varita mágica, para poder solucionar sus problemas. Pide que su mundo se convierta a como lo es en Andalacia, y en ese instante no sucede, pero al día siguiente todo se hace realidad. Sus electrodomésticos cantan al igual que Morgan, quienes preparan el desayuno y también limpian toda su casa. Su esposo por su lado ahora se cree un príncipe y quiere salir a ser un héroe. Pip ahora habla porque gracias al deseo ahora hay mucha magia. Giselle está muy encantada y como lo suele hacer, canta una canción con todas las personas del pueblo, quienes también son parte de esta nueva realidad. Pero como en todo mundo mágico, tiene que haber una reina, y esta es Malvina, quien le hace saber que ya debe estar preparada para su festival que se hará por la noche. Malvina se da cuenta que la hija de Giselle, tiene un juguete que parece una varita. Giselle al intentar ocultarlo, escucha la campana en donde hay un reloj, y al verlo ella cambia enseguida su actitud. Con una mirada malvada y con desprecio, Giselle le hace un comentario sarcástico a la reina, que deja muy sorprendido a todos. Giselle vuelve a cambiar de actitud, y se da cuenta que algo le está pasando. Malvina también se da cuenta de ello, y gracias a su espejo mágico, se entera que Giselle ahora es la más poderosa del lugar. Malvina sabe que todo ello es gracias a la varita, y pide inmediatamente que se lo traigan. Giselle le compra un gran vestido a Morgan para que pueda asistir al festival, pero también al cambiar de actitud, ella se compra una gran cantidad de vestidos. Las chicas de Malvina logran robar la varita, pero a una de ellas se le cae un arete. Giselle se da cuenta que lo que le está pasando, es que su deseo la está convirtiendo en una madrastra malvada, dándose cuenta que Morgan vive en un ático en la cima de su casa, como lo hacen con las hijastras. El que también cambia es su ardía Pip, ya que las madrastras no tienen ardías simpáticas, sino gatos malvados. Ahora vemos que Robert en su labor de ser un héroe, se ofrece derrotar al dragón que tiene asustado a los pobladores, pero nada sale como pensaba. Este termina quemado por el dragón y ayudado por un niño, quien tapa la cueva y le dice que se dedique a otra cosa. Giselle después de recordar que la solución está en la caja que le dio Nancy, esta decide pedir ayuda al pergamino que vino con la varita, ya que no quiere ser una madrastra malvada. Ahí nos enteramos que el deseo que pidió es muy grave, y para que este se haya cumplido, toda la magia tuvo que salir de Andalacia, ya que cambió el mundo por completo. El pergamino le da las instrucciones de cómo deshacer el hechizo. Para que este no sea para siempre, tiene que ser revertido antes de la medianoche como todos los cuentos de hadas. Para ello necesita su varita que ya no está, porque fue robado por las amigas de Malvinas. Muy desesperada sale a buscar otra solución. Entre tanto, Morgan les cuenta a sus amigos que su madrastra le compró un vestido y ya está lista para la noche. Muy contenta empieza a cantar por todo el pueblo. Su canto estaba lleno de felicidad, hasta que vio a Tyson muy bien acompañado. Giselle sigue buscando una opción que le ayude a revertir su deseo. Al ver conversar a Morgan con Tyson, decide esconderse para no arruinarlo. Y al escuchar que este le invita a ser su compañera de baile, la noticia no le cae nada bien a la Giselle malvada. Malvinas ahora tiene la varita de Giselle en sus manos, pero no funciona con ella, ya que según el pergamino, la varita solo puede ser usada por un verdadero hijo o hija de Andalacia. Muy furiosa al querer más respuestas, Malvinas retiene al pergamino para que responda a todas sus preguntas, y lo amenaza con cortarlo si no lo hace. Mientras tanto, Morgan al llegar a la casa le cuenta a Giselle que Tyson la invitó al baile. Esta con un cambio de actitud le menciona que aún hay muchas tareas que le falta hacer, razón por la cual no podrá asistir y la termina encerrando en su habitación. Un gigante hace correr a todas las personas. Robert que está muy emocionado por atraparlo, hace una trampa utilizando una cuerda, pero esto no sirve de nada ya que el gigante termina arrastrándolo. Al ver una niña en peligro, Robert va en su ayuda y logra protegerla. Su acción es agradecida por la madre de la niña. Entre tanto, Morgan decide ponerse su vestido y salirla como del lugar de su habitación. Para su mala suerte es atrapada por Giselle. Esta cambia constantemente de personalidad de malvada a buena, y le dice que tiene que salvarla antes de la medianoche y la lanza al pozo hacia Andalacia. De vuelta a su casa, Giselle está dispuesta a encontrar su varita. Ahora que Morgan ya no está y no tiene ese rol de madrastra, quiere ser la nueva reina, así que va a visitar a Malvina para pedirle que le entregue el reino, pero esta se niega a hacerlo y Giselle le dice que ante su mala decisión, una de las dos morirá a la medianoche. En ese momento ambas empiezan a discutir con cánticos. Toda esta discusión acaba cuando una ya está en su casa. Morgan despierta en Andalacia. Ahí se encuentra con Nancy y Edward, a quienes le explica lo que está pasando y lo que Giselle pidió como deseo. Edward le dice que necesita revertir todo antes que Andalacia desaparezca por completo. Para hacerlo, se ayudarán del árbol de recuerdos de Giselle, quien parece poseer la magia más fuerte que exista. Al llegar al árbol de los recuerdos de Giselle, se dan cuenta que está muerto. Morgan al revivir uno de sus recuerdos junto a su madre, se da cuenta que ella es la única que puede ayudar a revertir el hechizo, ya que tiene la magia para hacerlo, pero tiene que apurarse ya que el tiempo se acaba. Nancy acompaña a Morgan de vuelta para ayudarla, mientras que Edward se quedará en Andalacia para proteger a su reino. Ya en el festival de baile, Tyson se va del lugar pidiéndole permiso a su madre, quien lo deja irse sin problema con la condición que vuelva a la medianoche. El gato de Giselle aprovecha la distracción de las amigas de Malvina para robar la varita y de paso liberar al pergamino que desaparece inmediatamente. Ahora la varita está de vuelta en las manos de Giselle gracias a su gato. Y Alista ingresa al festival de Malvina donde pide su deseo de ser reina. Ya con la corona puesta enfrente a su enemiga, ambas utilizan su magia para pelear. Toda pelea con Giselle parece ser inútil, ya que por más intentos que haga Malvina, ésta utiliza su magia para librarse de cualquier ataque. Las amigas de Malvina aparecen y son convertidas en sapo por haberse dejado robar la varita. Giselle aprovecha el momento de distracción de Malvina para hacerle daño. Morgan es ayudada por Tyson para que pueda ingresar al baile y revertir el hechizo. En ese momento llega su padre, quien ya sabe que Giselle está hechizada y ayuda a Tyson a romper las ramas. Vemos que el pueblo entero está siendo consumido por Andalacia y toda la gente corre por su vida. Morgan al entrar tropieza y lanza su hoja del árbol de los recuerdos que es atrapado por Giselle, quien al verlo lo rompe inmediatamente. Al lanzar sus hojas, ésta la envuelve con su magia, haciendo que Giselle vuelva a ser la misma de antes. Incluso su gato vuelve a ser la pequeña ardía de siempre. Nancy habla con Giselle para decirle que tienen que revertir el hechizo antes que Andalacia desaparezca. Al querer utilizar su varita, es detenida por Malvina, quien tiene de prisionera a Morgan. La varita es partida por la mitad y Morgan finalmente es liberada. Malvina se coloca su corona, mientras que Giselle se desvanece por lo débil que está. Robert y Tyson detienen el reloj por un momento para que no marque las 12. Giselle hace que Morgan tome un pedazo de la varita y pida un deseo para revertir el hechizo. Morgan al ver que Giselle queda inconsciente, ella pide estar de vuelta en casa con su madre. Por más que Malvina intenta impedirlo, ya no puede hacer nada. Todo vuelve a la normalidad, solo Giselle y Morgan recuerdan lo que pasó. Ambas están muy felices de que todo sea como antes. Giselle se reúne con Malvina y sus amigas para disculparse si les causó molestias. Malvina acepta a Giselle en su grupo y le da la bienvenida. Finalmente nos enteramos que Robert ahora tiene un trabajo cerca. Nancy y Edward van a visitar a sus amigos y ahora le entregan otro obsequio que cumple deseos. Algo que Giselle no está segura de usar. Y como en esta película no puede finalizar sin canciones, Giselle termina cantando. Y así finaliza Desencantada. Cuéntame en los comentarios que te pareció esta nueva secuela. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like. Por aquí te dejamos otros resúmenes que te gustarán. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!